A pocos días para el azueto de la Semana Santa, residentes del Gran Santo Domingo se alistan para visitar balnearios y playas, mientras que otros dicen, aunque lo han hecho en el pasado, que debido a la situación económica, volverán a colocar piscinas inflables en las calles o en las azoteas de sus viviendas para pasarla juntos en familia. Gabriela Andújar conversó con algunos y no tiene más. Instalar piscinas desde que llegue el Jueves Santo y retirarlas el domingo es uno de los planes más comunes que tienen los residentes de los sectores populares de la capital. Todo esto es piscina muy llena y el que no pueda vamos a sacar el campo, un bicho y una manguera. Claro, vamos para la playa y después el viernes estamos en la playa, el sábado estamos en la playa y el domingo estamos en la playa. Otros prefieren aprovechar el azueto y visitar a sus parientes en los pueblos y de acuerdo al presupuesto, preparar las tradicionales habichuelas con dulce. La hija me hace va a quedar aquí, que vamos a hacer una habichuela con dulce, porque ella trabaja y los demás se van para San Juan a vacacional. Bueno, habichuela con dulce, porque uno siempre hace eso, compras pescado y cosas así. Sin embargo, ante la crisis económica que afecta a miles de familias, algunos ciudadanos se quedarán en sus hogares descansando y compartiendo con sus seres queridos. Mientras que otros, al insistir que es un tiempo de reflexión, manifestaron que esos días prefieren acudir a la iglesia. Tomar mis vacaciones tranquilos, en paz, haciendo lo que se pueda, jugando mi tablero que me gusta, juego mi domino. Esos días son sagrados, el que se va para la playa, se ajoga, está bien ajogado, porque es que buscan esos días y saben que ese día es santo. Con el fin de prevenir y atender cualquier eventualidad que tengan los ciudadanos durante esta Semana Santa, el Centro de Operaciones de Emergencias contará con más de 48 mil brigadistas en el operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2022, desde el jueves 14 hasta el domingo 17 de abril. Gabriel Andujar, Noticias S.I.N. Bueno, una tradición en Semana Santa, más de 20 mil combos con los ingredientes de las habichuelas con dulce estarán disponibles en las bodegas móviles del Inéspre con un costo de 350 pesos, así lo informó la institución. Esos combos contienen un paquete de habichuelas rojas de 800 gramos, leche evaporada, leche de coco, canela y clavo dulce y dos libras de azúcar. También estos productos, es un paquete de galleta y vainilla. En los mercados de productores, 70 mercados van a tener esto. Las bodegas móviles, 150 y en 250 supermercados que venden cada semana alimentos al precio de Inéspre. Banco Popular, a tu lado siempre, presenta Usuarios de la red de hospitales públicos rechazaron la iniciativa del gobierno de disponer a través del Bandex de un fondo de más de 2 mil millones de pesos bajo condiciones financieras favorables en procura del fortalecimiento del sistema de salud privado. Se oponen a que se priorice el mejoramiento de las clínicas cuando algunos centros sanitarios públicos se encuentran en precarias condiciones. Vladimir Núñez nos amplía. La disponibilidad de recursos para las clínicas es considerada como una burla a la población que no puede pagar los servicios médicos a nivel privado. Aquí los hospitales están totalmente desbaratados, la mayoría. Entonces, hacerle el bien a los privados y el público, van a por hombre. Es que las clínicas privadas están demasiadas caras y entonces, ¿cómo no le puede dar y qué fondos? Si a uno mismo le cobran. El financiamiento para estos centros médicos tendrá una tasa desde el 6.5% en pesos y desde el 5.5% en dólares con plazos de hasta 20 años y periodo de gracia especiales. Claro que es mala idea porque los pobres no van a ir a una clínica, no tienen con qué pagarla. Lo que deberían es donárselo a los hospitales que lo necesitan. Por lo menos este mismo necesita bastante cosas que hacen falta. Mucha medicina no está llegando, tú ves, al hospital. O sea, que son más caritas, no están llegando por falta de recursos. Algunos de los usuarios de los hospitales públicos consideran que no es justificación para privilegiar a los dueños de clínicas. Mira aquí mismo, aquí hay un subcentro al lado y a las 4 de la tarde. La emergencia está cerrada hasta el otro día a las 8 de la noche de la mañana. Entonces. Sin embargo, otros no ven descabellada la medida gubernamental. Hay personas que también tienen un poco de recurso para ir a clínicas. Entonces abarca todos los puntos y que incluya también el sector público. Los que asisten a los hospitales públicos aspiran a que el presidente Abinader reconsidere su decisión y dé marcha atrás a la iniciativa que va en beneficio de los empresarios del sector salud. Vladimir Núñez, Noticias S.I.N. La presencia del presidente Abinader fue inaugurada la remodelación del atrio central de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de las Américas, realizada por la compañía Vinci Airports, con una inversión de 14 millones de euros. El proyecto incluye un área comercial, así como la diversificación de la oferta gastronómica para los viajeros. Juntos la inauguración de esta obra de remodelación del Aeropuerto Internacional de las Américas. Es un gran placer regresar a República Dominicana para entregar esta nueva obra. Se transformó en un área mucho más amplia, con cinco puestos de chequeo de seguridad y 18 counters de control de pasaportes por migración, así como las oficinas de las entidades que hacen vida en este aeropuerto. Hemos incorporado siete nueve restaurantes en este precioso atrio central, lo que combina marcas internacionales reconocidas y novedosas con conceptos muy conocidos y queridos para dominicanos. Informaron que adicionalmente se han reubicado y modernizado los servicios de seguridad y migración saliente para mejorar los procesos y la experiencia de los pasajeros. Productores de cebolla en Asua comenzaron la siembra de más de 6.000 tareas de cebulbo con una inversión de 200 millones de pesos. Según nuestro corresponsal Héctor Abreu, los productores informaron que la siembra aporta más de 240.000 empleos de manera directa. Le informamos que Asua tiene sembrada y para muestra, mire un botón ahí, alrededor de 6.500 tareas de cebolla con una producción estimada de alrededor de 220.000 quintales de cebolla que están dispuestas al consumo nacional a partir de la segunda semana de agosto. En la aplicación de los pesticidas, las fertilizaciones son muy altas, en la mano de obra muy alta, por taré en el caso de la cebolla, que eso conlleva una inversión alta en el cultivo y va en deprimiento a los productores. Además, los productores indicaron que esta producción garantiza el abastecimiento del producto por tres meses. La superintendencia de electricidad anunció un nuevo aumento de la tarifa eléctrica a partir de este mes. Ya es el tercer aumento de la tarifa que se realiza desde el pasado mes de noviembre y es otro golpe más en esta difícil coyuntura de inflación que está enfrentando el país. Vamos a ver qué dice nuestro economista Majin Díaz sobre este tema. Buenas noches. ¿A qué se debe este nuevo aumento en la tarifa eléctrica que viene a sumarse, como dije anteriormente, a los precios de los combustibles y también de los alimentos? Buenas noches. Mira, este aumento o esta modificación de la tarifa no es una sorpresa. Ya es la tercera que se realiza desde noviembre y en realidad esto fue lo acordado en el pacto eléctrico que durante un periodo de cuatro o cinco años la tarifa se va a mover trimestralmente. Es decir, que a fines de este trimestre pues habrá otro aumento en la tarifa eléctrica de acuerdo al cronograma acordado en el pacto eléctrico. Y esto se hace por dos razones. Porque la tarifa se está moviendo en parte con los precios de los combustibles a nivel internacional que están subiendo y también para corregir una distorsión histórica que es el llamado subsidio cruzado en el que unos consumidores pagan una tarifa mucho mayor que otros. El problema es que esto ha coincidido, ese acuerdo en el pacto eléctrico, con un periodo de aumento sin precedente de los combustibles de generación en el mercado internacional. Entonces se viene a adicionar a todo el problema que tenemos con los combustibles, con los alimentos, al problema de la inflación que estamos viviendo aquí y en el mundo entero. Pero en realidad esto es algo que se había negociado y acordado en el pacto eléctrico. Imagínate cuánto estamos hablando. O sea, en la práctica, ¿qué representa para nuestro bolsillo este aumento? Ya estamos hablando de aumentos considerables que se han acumulado desde el primer aumento que se hizo en el mes de noviembre hasta este último que se anunció hace unos días. Y esos aumentos, dependen del rango de consumo que usted tenga de electricidad, pueden ir entre un 20 y un 28 por ciento. Es decir, alguien que estaba pagando mil pesos hace unos meses, pues ahora estará pagando mil 300, mil 400 pesos. Si usted estaba pagando hace unos meses unos 6 mil pesos de luz y sigue consumiendo lo mismo, pues su factura eléctrica le debe estar llegando de unos 7 mil 400, 7 mil 500 pesos. Y uno de los problemas que se está viendo, que complica la situación, es que el aumento de la tarifa eléctrica es mayor para los consumidores de menos rango, es decir, para las personas más pobres. Y eso es complejo. El gobierno ha tenido muy mala suerte porque le ha tocado aplicar el pacto eléctrico en una coyuntura de aumentos desproporcionados de los precios de los combustibles de generación a nivel internacional. Y yo creo que esa es la gran disyuntiva que va a enfrentar de cara al resto del año. Muchísimas gracias, Imagín, como siempre, por estar con nosotros. Banco Popular, a tu lado, siempre, presentó Para ese viernes se prevén aguaceros dispersos debido a la incidencia de una vaguada en el territorio nacional, así lo informó la ONAMED. Las temperaturas seguirán calurosas, aumentando durante el día y agradables en la noche y la madrugada, especialmente en las zonas montañosas. La pregunta de Twitter esta noche dice así, ¿Cree usted que la formalización del trabajo doméstico en la práctica resultará beneficiosa para esas servidoras? Vamos a ver qué dice la gente. Sol Montero Lara dice, sí, por supuesto, ellas se merecen el mismo trato que cualquier otro empleo. Y con la formalización de ese trabajo sería beneficioso para ellas. Las trabajadoras son mujeres fajadoras que, mientras uno trabaja, ellas se encargan de que todo esté bien en nuestro hogar y se merecen eso y más. José Giovanni Cepeda dice, no creo que a la mayoría de esas trabajadoras no les conviene esta idea. Muchas de estas personas reciben tal vez muchos más beneficios de esas familias que saben reconocer la labor que ellas hacen. Creo que a la larga no les conviene para nada. El doctor Elías Portorreal, no creo que los patrones de las domésticas cumplan con los beneficios otorgados por las autoridades. Luis Ramón García, buenas noches Alicia. Yo opino que esto dejará a muchas trabajadoras domésticas sin trabajo. Hay muchas familias que no podrán pagar más de lo establecido. Y finalizamos con Yuli Santana. Pienso que será beneficioso. Tienen todo el derecho de recibir su compensación. La época de Esclava y Saura quedó atrás. Vamos a ver qué pasa con este proyecto que se ha sometido. Al regreso delincuentes.